Quiero pedirte estrellita si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que todo y todos los días invade mi recuerdo Quiero pedirte estrellita si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que todo y todos los días invade mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos, su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Te pido perdón por mis errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás ya nada será igual Yo te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día estrellita mía Y quiero pedirte estrellita si la ves a mi madre dile que la quiero Y quiero pedirte estrellita si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que todo y todos los días invade mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos, su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú Yo te pido perdón por mis errores cometidos en mi vida Y ahora que ya no estás ya nada será igual Yo te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día Día a día estrellita mía 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 Gracias.